Qué cantidad de reportes hemos tenido el día de hoy bastante sorprendentes con Shopify y Lemonade con acción por encima del 20% después de haber reportado ganancias esta mañana junto con Apple que acaba de reportar ganancias ahora que cerró el mercado y la acción se encuentra arriba 2% al momento en que empiezo a grabar este video. Sin más nada que decir vayamos a mi computadora para empezar el mercado se encontraba a la baja el día de hoy como vemos el Dow Jones 0.86% el S&P 500 0.72% y el Nasdaq 0.49% pero de una a las acciones vemos que Shopify terminó el día de hoy arriba 23.84% después de haber reportado esta mañana que recorta el 20% de su plantilla y las acciones suben gracias a las ganancias. De acuerdo a ello los recortes marcan la segunda ronda de despidos para la empresa canadiense de comercio electrónico Shopify en julio pasado despidió 10% de la fuerza laboral después de que Lutke dijera que la compañía había calculado mal cuánto duraría el auge del comercio electrónico impulsado por la pandemia del COVID ya que recuerden que la gran mayoría del crecimiento que vieron las compañías de e-commerce incluyendo a Shopify fue gracias a la pandemia. También anunciaron que Shopify tiene el privilegio de estar entre las empresas con las mejores posibilidades de inteligencia artificial para ayudar a nuestros clientes. La compañía reportó un ingreso de 1.51 mil millones un 25% más que el año anterior y superó las expectativas de 1.43 mil millones el cual estuvo excelente. Publicó unas ganancias de 68 millones de dólares o 5 centavos por acción y excluyendo los artículos Shopify ganó un centavo por acción mientras que los analistas esperaban una pérdida de 4 centavos lo cual es en mi opinión lo que hizo que subiera tanto la acción el día de hoy haber superado tanto las expectativas de los analistas. Por otro lado Shopify descarga el negocio de logística a Flexport. Shopify está vendiendo su unidad de logística a la empresa de tecnología de la cadena de suministro Flexport. Como parte del acuerdo Shopify recibirá acciones que representan una participación accionaria de aproximadamente un 13% en Flexport lo que nos lleva a una propiedad de adolescentes. Shopify y Flexport están pronunciando su alianza mientras Shopify busca competir con rivales de comercio electrónico como Amazon y Walmart. Las empresas anunciaron una asociación en febrero que brinda a los comerciantes de Shopify acceso a los servicios de carga de Flexport incluida la reserva de envíos internacionales de los proveedores a sus almacenes. Flexport también cuenta con Shopify como inversor lo cual en mi opinión no es una mala noticia. En mi opinión es una buena noticia precisamente por esto. Esto le permite a Flexport hacer lo que mejor saben hacer y permite que Shopify no se distraiga tanto y vuelva a hacer lo que mejor sabe hacer que es crear un software increíble para el comercio electrónico. La gran diferencia entre lo que vamos a ofrecer y una logística de Amazon o quizás Walmart o algunos de otros lugares que ofrecen es que esto no es solo para un sistema, una tienda o una plataforma. Tenemos en gran medida la misma visión que tiene Shopify. Solo nos interesa el éxito del comerciante y de nuestros clientes y no nos importa si venden en sus tiendas en Amazon o en Walmart. Aún así, Shopify en este momento se encuentra en 57.10 dólares por acción con una capitalización de mercado de 73 mil millones de dólares. Ellos esperan vender o los analistas esperan que ellos vendan 6.6 mil millones de dólares para todo este año, lo que sea un crecimiento del 18%. Como muchos saben, yo estuve viendo y analizando Shopify por debajo de los 40 dólares. Cuando estaba por debajo, la agregué a mi lista que monté en uno de los videos a principios de años de acciones que me llamaban la atención para este año. Desde entonces ha tenido una gran, gran subida. Como saben, no invertí en ella porque he agregado otras posiciones y también no he estado invirtiendo mucho en lo que va de año por razones personales que ya mencioné en otro video. Pero sin duda la he estado siguiendo bastante porque es una compañía que me llama la atención al ser usuario de su sistema y también como inversionista. Me parece que fue excelente lo que reportaron y excelente el crecimiento que han estado viendo. Por otro lado, tenemos a Lemonade. Lemonade también se encuentra hoy arriba 27%. Lemonade, el gran ritmo del primer trimestre. Lemonade entregó resultados mejores de lo esperado y las acciones suben después de horas. La compañía también ha ajustado al alza su perspectiva de crecimiento, lo que es algo que muchos estaban buscando. Los ingresos en el periodo aumentaron 114% a 95.2 millones de dólares, lo que superó las estimaciones de 88.2 millones de dólares. Y su pérdida se redujo de 1.21 a 0.95 centavos por acción, superando las expectativas de pérdida de 1.13, lo cual es una excelente noticia. Pero vemos que vieron un excelente también subida del 56% en sus primas en los momentos y un 23% de crecimiento en sus usuarios. Su gross loss ratio bajó o cayó un 3%, lo cual es algo que sabemos que nos llama la atención, que siga bajando. Es muy importante que siga bajando. Por otro lado, lo que más me interesa, que es lo que cambiaron. Recordaron que esperan un ingreso de 96 a 98 millones de dólares para el segundo trimestre, mientras que los analistas esperaban un ingreso de 90 millones de dólares. Y para el final de año esperaban un ingreso de 392 a 396, también superando por bastante las expectativas de los analistas. Lo que quiere decir que lo más probable va a estar creciendo un 90% año tras año para el próximo trimestre y un 50 a 52% año tras año en comparación con el 2022, el cual pienso que es un excelente crecimiento para esta compañía. Aún así, sabemos que lo más probable no vayan a llegar a la rentabilidad este año, pero sí que van a seguir mejorando. Porque como dijeron ellos, el año pasado iba a ser su peor año en cuanto a sus ganancias y sus pérdidas. Iba a ser el año con más pérdidas que iban a haber. Gracias a las grandes inversiones que estaban haciendo, a muchos nos afectó, a muchos no nos gustó eso. Yo paré de invertir en esta compañía, mantengo la posición, pero dejé de agregar precisamente. Por eso, solamente para mantenerla a largo plazo. Hoy en día me encuentro arriba, gracias a esta subida, pero sin duda alguna es algo para tener en cuenta porque aún les falta mucho para ser rentables y una idea de invertir en una compañía es lograr haberlo rentable. Por otro lado, la compañía del momento Apple llegó a estar arriba 2% y ya está a la baja un poco. Vemos que informa un trimestre mejor de lo esperado, impulsado por las ventas de los iPhones. Apple reportó una ganancia neta de 1.52, superando las ganancias de 1.43 dólares esperado por los analistas. Bastante bueno. Los ingresos fueron de 94.84 mil millones en comparación con los 92.96 mil millones esperados por los analistas. El margen bruto fue de 44.3 en comparación con 44.1. Por ahí, todo excelente. Apple reportó 24.160 mil millones de dólares en ingresos netos durante el trimestre en comparación con 25 mil millones del año pasado. Es decir, que hubieron una caída, pero eso ya sabíamos que iba a pasar. Ya lo habían anunciado y mucho más con las caídas que han estado viendo con las ventas de computadoras y ya los analistas esperaban esta caída. Aún así, esperaban más caída todavía ya que esperaban un ingreso de 92 mil millones, pero reportaron un ingreso de 94 mil millones de dólares. Así que superaron las expectativas de los analistas. Los ingresos del iPhone fueron de 51.3 mil millones, superando 48.8 mil millones que esperaban los analistas, lo cual fue lo que sorprendió y lo vamos a ver más adelante el por qué. No superaron las expectativas de los analistas en los Macs, ya que reportaron 7.17 mil millones y en los iPads 6.67 mil millones en comparación con 6.69 mil millones de dólares. Los ingresos de otros productos sí superaron las expectativas con 8.76 mil millones, pero lo de los servicios fue casi, casi, pero no superado 20.9 mil millones. Ahora, lo más destacado del informe de Apple fueron las ventas de los iPhones, que es lo que estaba mencionando al principio. Crecieron con respecto al trimestre del año anterior, incluso cuando la industria de teléfonos inteligentes en general se contrajo casi un 15% durante el mismo periodo. Y eso es algo que está sorprendiendo al mercado hoy en día, porque si la industria como tal se está viendo tan afectada, cualquiera pensaría que Apple también se iba a ver afectado, y mucho más sabiendo que su principal ingreso, su ingreso más grande, viene de parte de los teléfonos. Aún así, los ingresos de los iPhones crecieron un 2% durante el trimestre. Obviamente no es un crecimiento del 15 al 20%, pero Apple es una compañía que es de trillones de dólares y que crezca un 2% para una compañía tan grande que tiene tantos ingresos, nada más de los iPhones, es impresionante. Lo que sugiere que la escasez de las piezas y los problemas de la cadena de suministro que había obstaculizado el producto durante los últimos años, incluido el cierre de la fábrica de iPhones a fines del año pasado, finalmente habían disminuido, lo cual pienso que son excelentes noticias. Aún así, a los negocios de Mac y iPad de Apple no les fue tan bien como dije. Y realmente hay dos razones para eso, según Tim Cook, que es el CEO de Apple en los momentos. Uno es la situación macro general, es decir, la situación económica que estamos viviendo en el momento, en el que las personas están buscando gastar dinero en lo necesario porque los ingresos no están aumentando a la misma velocidad que está aumentando la inflación. Por ende, comprar dispositivos eléctricos no es tan atractivo cuando el ingreso no es suficiente. Y lo otro es donde todavía estamos comparando con la comparación muy difícil del MacBook Pro M1 de 14 y 16 pulgadas del trimestre del año pasado. El negocio de servicios de Apple incluye suscripciones mensuales, ingresos de Apple y todo lo demás. Además, Apple aportó 20.9 mil millones de dólares en ingresos por servicios. Un aumento del 5.45%, lo que demuestra que la línea de negocios con el margen más alto de la compañía continúa creciendo, lo cual sabemos que es algo que Apple ha estado buscando y mejorando bastante por muchísimos años, por los últimos 3 o 4 años cuando empezaron a sacar los servicios, ya que es un producto que tiene un margen bastante, bastante elevado y al momento estaba teniendo un excelente crecimiento bastante elevado, pero ya tienen un ingreso de 20.9 mil millones de dólares. Un crecimiento del 5% en mi opinión fue excelente. Si bien las ventas se redujeron en la mayoría de las regiones que monitorea Apple, crecieron en su región de Asia Pacífico que incluye a India. Tim Cook visitó India el mes pasado para abrir tiendas Apple y reunirse con los políticos. Recuerden que vimos eso cuando pasó. Tim Cook estaba abriendo una tienda en India intentando de aumentar su mercado o market share en India que aunque normalmente India se enfocaba más o las personas, la población de India se enfocaba más a comprar teléfonos mucho más económicos, desde la pandemia para acá eso ha estado cambiando y si no me equivoco el market share ha estado aumentando a 13% año tras año, lo cual pienso que es excelente y mucho más para Apple que está buscando expandirse más internacionalmente. Las métricas de cambio y comprador por primera vez se ven muy bien allá en India. Como se esperaba, el directorio de Apple autorizó 90 mil millones de dólares en recompra de acciones y dividendos, nuevamente trayendo más beneficio a sus inversionistas aparte de la subida que ha tenido la acción últimamente. Apple dijo que pagó 23 mil millones de dólares en recompra de dividendos en el primer trimestre y Apple también elevó su dividendo un 4%. Veamos cómo está la acción de Apple después de haber leído todo esto. Vemos que se encuentra todavía arriba de 0.77%, pero en mi opinión está bastante bien. Lo único que sabemos que esta acción se encuentra cara, eso es algo que no es ninguna sorpresa para muchos. 165 dólares capaz es un poco elevada en los momentos, pero aún así no tengo nada que quejarme de ninguna de estas tres compañías en el momento, ni Shopify, ni Lemonade, ni Apple. Me parece que fueron excelentes reportes. ¿Qué opinas tú? Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Por acá te dejo un video sobre 6 ETFs que son muy buenos en mi opinión para el momento y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.